Si uno habla con todos los protagonistas de la jornada electoral de ayer, todos son ganadores. Eso es lo bueno de la política, que al menos de labios para afuera, nadie pierde. Cada candidato interpreta los resultados a su manera. Y claro, casi todos siempre son victoriosos. Creemos que podemos ganar la presidencia de la república. Y Germán Vargas, pues, obviamente muy contento. Son más de dos millones de votos. Pero pongámosle perspectiva a esto. Se vienen 77 días de vértigo en el país. El 27 de mayo será la primera vuelta. Y hay ocho candidatos en el partidor. En orden alfabético, Germán Vargas, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Iván Duque, Juan Carlos Pinzón, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo y Vivian Morales. En estas primeras horas, luego de los resultados electorales, se vendrá una guerra de interpretaciones. Cada cual dirá lo que le convenga. Yo creo que la jornada electoral sirvió para posicionar básicamente a dos nombres como candidaturas a ser consideradas en serio. La de Iván Duque, por un lado, y la de Gustavo Petro, por el otro. En las toldas de cambio radical respiran optimismo. Luis Felipe Henao, candidato a la vicepresidencia, dice que en las pasadas elecciones, el Centro Democrático y el Partido Conservador sumaron 9 millones de votos. Esta vez, 6. Retrocedieron. En el Partido Liberal nos comentan a inquietud. Una fuente que pidió mantener su nombre en reserva nos dijo. Es increíble que nuestro candidato a la presidencia no haya confeccionado la lista al Senado. Se puso de número 1 a un desconocido. Gaviria rompió con Santos y no se la ha jugado a fondo por de la calle. Juan Fernando Cristo se está acercando a Vargas Lleras. Y haber elegido a Clara López como fórmula vicepresidencial no sumó. Felicidad. Eso sí hay en el Partido Verde. Hoy la coalición Colombia, el Verde, Compromiso Ciudadano y el Pueblo Democrático nace como la segunda fuerza política del país, por encima de otras grandes maquinarias como las de los partidos liberal, conservador, la U y Cambio Radical. Sergio Fajardo debe recoger ya la imagen de Antanas Mocos y proyectarse con ella. Generar alianzas con Humberto de la Calle, el Pueblo Democrático y el Partido Liberal que hoy está en el Congreso y que está de acuerdo con la paz. En lo que respecta a Piedad, Pinzón y Vivian se rezagaron. No hay lectura posible que lo muestre como ganadores. La pregunta es, ¿votarán la toalla o con quién se irán ellos? En fin, hoy arrancó la contienda presidencial. No hay lectura posible que lo muestre como ganadores.